Ok, seguimos con más información, con más temas de interés a través de nuestro informativo local para este segundo día de la semana. Hoy es martes, aquí estamos acompañándolos a todos ustedes. Saludamos a nuestros internautas, Nubia Sierra, que está conectada. La gente está pendiente del Partido de Colombia, ¿no? Bueno, vamos entonces hacia Bogotá con RPTV Noticias. Edgar Ramírez nos tiene información directamente de Bogotá y el tema tiene que ver con cadena perpetua, que es aprobada entonces para violadores de menores de edad. Veamos entonces la siguiente información. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo y mucha atención que en Colombia, desde ahora, los violadores de menores podrán tener cadena perpetua. Esta iniciativa, que se sancionó este martes, se aprobó con un acto legislativo y un proyecto de ley en el Congreso después de varios intentos fallidos. Con la ley se busca el amparo integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes como sujetos de especial protección constitucional. Ley reglamentaria que consta de cuatro puntos principalmente. Su condición excepcional, el control automático de la pena de prisión perpetua ante el superior jerárquico, estableciendo la doble conformidad y la revisión de la resocialización en un plazo mínimo de 25 años. Por último, esta ley estatutaria establecerá toda una política pública de alerta temprana o preventiva de este tipo de delitos. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.